a poco vamos a hablar bien claro en términos del amor vamos a hablar bien claro en términos del amor vamos a hablar bien claro en términos del amor vamos a hablar bien claro en términos del amor amar sin ser amado es igual una obsesión si alguien tiene un guayabo esto es definición si alguien siente cero Es igual inseguridad Y si dice que te quiere No le creas Tu mismo es nada más Vamos a hablar bien claro En términos del amor Vamos a hablar bien claro En términos del amor Vamos a hablar bien claro En términos del amor Vamos a hablar bien claro En términos del amor Si alguien es impiel Por aprovechar la oportunidad El tiempo que mamás de veras Es la única realidad Si alguien es impiel Por aprovechar la oportunidad El tiempo que mamás de veras Es la única realidad No amar es estar a tu lado Sin pura corrupción Amar es la entrega total Amar es amar Vamos a hablar bien claro En términos del amor Vamos a hablar bien claro En términos del amor No me gusta la actuación Que todo venga natural La 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 Por lo mágico Por lo bello Por lo mágico Por lo mágico No, 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 no. No, 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 no. Amar es estar a tu lado, es una pura convicción. Amar es entrega total. Amar es amar. Amar es entrega total. Amar es entrega total. Gracias.